Esto definitivamente es muy berraco. La humanidad está condenada a repetir su historia. Mientras aquí en Colombia, muchísima gente, muchísimos periodistas, medios alternativos, activistas políticos, estamos tratando de conseguir que se haga justicia, ¿cierto? Tratando de sacar de un panorama político y de ver por primera vez al señor Álvaro Uribe Vélez respondiendo por todos sus delitos. Y más ahorita que Mancuso está cantando absolutamente todo y ojo que está cantando algo bien delicado y es un delito de lesa humanidad como en la masacre del Aro donde relacionó al señor Álvaro Uribe Vélez, ¿cierto? Un delito o un informe que se encuentra ya engavetadito en la Corte Suprema de Justicia. Usted sabe el poder de este señor, pero resulta que estos señores de Argentina, ¿cierto? Y dejando entre paréntesis la palabra democracia, sean como sean las cosas, suben a un señor patético, ¿cierto? A un personaje de estos muy parecido, Álvaro Uribe Vélez, a la presidencia. Y es de señor Milei, ¿no? Imagínense ustedes cómo esta Latinoamérica, como escribió en algún momento, alguien con sus venas abiertas, con su cara ensangrentada, sigue repitiendo su historia. Estaba yo observando una entrevista que le hace Mauricio Navas al periodista Gonzalo Guillén, donde le hice una pregunta que me dejó pensando muchísimo, y es, ¿para qué tanto esfuerzo por parte de la gente que estamos denunciando, si esto sería como, no lo dice él, lo relaciono yo, es decir, saco mis palabras como tratar de rehabilitar gamines, ¿cierto? Porque pues, digamos que los uribistas jamás van a cambiar, ¿cierto? Ahora que hay que mirar el cambio filosóficamente, ¿no? La determinación del cambio desde un ángulo filosófico, eso es casi que imposible, ¿no? Las personas no cambian, las personas entienden, y hacer que esta gente entienda eso es imposible, eso es dificilísimo. Entonces me quedé yo pensando, oiga, Mauricio hermano, usted comiéndose un cable y todavía aquí pataleando por Colombia, me quedé pensando. Hoy encontré la respuesta. Este video va para la... ya les doy la respuesta. Este video va para los que nos hicieron llamar las ovejas negras de todas las casas, ¿no? Como decía yo a Manuel Serrat, mis amigos son lo peorcito de todas las casas. Y a mí me pasa particularmente. En el caso mío de la casa, eso que... bueno, me cuesta mucho llamar casa. Yo era ese man al que todos mis hermanos, al que todos los tíos, al que todos los primos decían no haga eso porque termina como Mauricio. No haga aquello porque termina como Mauricio. Yo era ese referente, ¿no? Y termina siendo la oveja negra de la casa. Entonces, estas ovejas negras somos los que en algún momento de la vida nos dimos cuenta dónde estábamos parados y dejamos de ser eternos, como mucha gente se considera. Y muchas veces por la misma filosofía de la iglesia que te hace pensar que hay reencarnaciones y que hay un paraíso y, bueno, un montón de cosas. Yo partí de determinar que la vida termina en el momento en que yo tengo que morir. Punto aparte. Entonces, cuando yo determino eso, es tan corto el tiempo que me queda que opté por comenzar a desviarme de esa vía de corderos que nos han montado desde toda la historia. Algunos hemos tenido que leer la historia de la humanidad y por eso es que yo digo que es tan lamentable volver a ver, y ahora que me tocó vivirla, lamentable ver un personaje como Milley parado en el poder de una Latinoamérica y, en este caso, de Argentina nuevamente. Bueno, resulta que yo me quedé pensando y yo dije ¿sabe por qué hago yo esto? Porque definitivamente este video va para la gente que entiende de lo que yo estoy hablando, o que yo me hago comprender a esta gente para que nunca lo olvidemos, para que sigamos en pie de lucha, para que sigamos adelante. No permitamos, en este punto, que un señor como Álvaro Uribe Vélez, untado hasta donde no más, se nos vaya a escapar. Tenemos que seguir denunciando, tenemos que seguir adelante, tenemos que optar por mirar, y hablo para la gente que maneja toda esta parte jurídica, ¿cierto? Optar por donde, en este punto, podemos definitivamente, no relacionarlo, sino definitivamente llevarlo hasta los estrados. porque él es culpable, Álvaro Uribe Vélez es culpable de todas las masacres, de todos los genocidios, y de todos los falsos positivos aquí en Colombia. Más pruebas no puede haber, sino que él se ampara en su poder, este poder tan grande que tiene él. Muy triste, muy triste ver a una persona como Milene, el poder, muy triste ver cómo no podemos, los colombianos, quitarnos por primera vez este dolor de encima, y brindar un poco de justicia, ¿sí? Al ver tantas personas tan idiotas. Y permítanme, voy a la palabra etimología de la palabra idiota. La palabra idiota viene del griego idiotés. Y aquí en Colombia sí que hay hartos idiotas, porque, me refiero a esto porque en un video pasado subí un video, valga la redundancia, que se llamaba El Bazar de los Idiotas. ¿Cierto? Y aquí en Colombia hay bastantes. Pero si nos vamos a la parte etimológica para que ustedes no se vayan a ofender o las personas que me están viendo no se ofendan, porque no es mi intención en ningún momento, la palabra idiota viene de esta comunión de personas que solamente piensan en un bienestar propio. Es decir, crean su propio imperio, su pequeño imperio, pero jamás se dan cuenta de que vivimos en una sociedad y no obramos, no nos movemos en pro de esta sociedad. Y entonces, toda esta cantidad que solamente piensan ellos mismos son los que han descuidado a esta Colombia y ellos son los idiotas, ¿no? Entonces, los invito a que por un momento en la vida, sí, nos demos cuenta que vivimos en sociedad y que hay que comenzar a construir sociedad. No más Álvaro Uribe Vélez y lo queremos, bien sea, ya creo que por la edad no va a las rejas, pero sí por lo menos parado enfrente de una cámara diciendo acepto o por lo menos diciéndole a un juez usted es responsable, usted fue el culpable. Les dejo un inmenso abrazo, mil y mil gracias.